Tiene una vuelta Bastante Bastante tocha Que Que Gavin no existe Gavin Es el Si buscas en los archivos del juego A Gavin Gavin es el No 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 se ve 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 ¿Por qué estas Me asustándome? No filosoféame esta y la hace con una pistola arreglado tu problema si no sé cómo funciona esto hágame caso si 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 en serio no no oh epa a los lobos que he escuchado ya tenéis comida no tengo munición no tengo munición de verdad no tengo munición totalmente totalmente oh um good no 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 A los árboles. ¡Vamos! A los árboles. ¡Vamos! A los árboles. ¡Vamos! ¡Vamos! A los árboles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo dejemos de ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se acercen desde el rancho, llegan de este camino. Deberíamos que la quemaran mientras dormían. El pecado es mejor si están encebados por eso. Si él es viejo y enfermo, no va a durar mucho tiempo. Entonces cuando llegan, llegan a un perro. Él estaba hablando de mi hermano. Él está vivo. Vamos, se han pasado. Vamos. Vale. Quiero que le siga a alguien. ¿Es es mi hermano? No, algún otro maldito. Vamos a seguir. Él podrá nos llevar a la campana. Continuamos. ¿Qué? ¿Dónde le di? Creo que veo algo. Uh-huh. Sí, eso debe ser el campo. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a ese boulder, mirad. Encontre ahí, viejo hombre. Ok, ok. ¿Puedes ver también? ¿Puedes ver también? Espera. Oh, Dios mío. Tenemos que ir a él. Cuidado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me importa. ¡Vamos! ¡Charles! ¡Ros! ¡Bien atrás! ¡No! 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 A ver cómo hacemos esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, mi caballo, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!